hola hola amiguitos y amiguitas netes y todos como estan? bueno este video ahora lo estoy haciendo en otro mueble porque los otros los estan haciendo en el mueble que se ve ahi ahi a un lado pero me cambia este nada mas que este me queda alto por eso es que no los hacia aqui pero aqui me da mas luz mas luz mas luz bueno como ya no he hecho videos de que llenando contestando algo del libro y bueno voy a hacer ahora un beso voy a contestar algo de aca de este libro que se llama encanto de disney no se esta blanco porque hay que allenarlo este es de este lado no se si vieron todo 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 esta ya tengo mis uñas pintaditas miren les muestro ok vamos a voltear la pagina vamos a buscar a ver que hacemos esto pero déjeme ver si puedo voltear la camara pero voy a buscar primero que cosa voy a hacer o no mas que lo voy a hacer con ploma porque mis colores no los tengo aqui pero ya mero voy a tener todas mis cosas vamos a hacer mas vamos a hacer otra pagina vamos a hacer esta que esta facilisima vamos a hacer esta chiquita no mejor no o no vamos a hacer esta chiquita que aqui abajo esta disney una chiquita esta ciquita que continuo de las letras y que me van a dar a una la a una esta me van a dar a una vocal y tengo que ponerla abajo si se ve bien así pasa así la dejo porque no, te voy a voltear espérenme tantito no se me vayan, espérenme ahí está con esta pluma voy a hacer porque no tengo otra no tengo colores entonces voy a seguir las líneas oscuras primero voy a empezar con la I con esta voy a seguir la línea a ver a donde me lleva, a ver cual de estas dos va miren, tengo enfrente mi botecito de basura pero ahorita lo voy a, hay que se quede quien no usa bote de basura verdad todos hay que se quede ahorita si tengo tiempo lo quito ahí va la E vamos a seguir la E no se nota mucho, no se nota pero ustedes si van a ver lástima que no tengo un colorcito acá la seguimos la E seguimos la línea así espérenme creo que ya me perdí sigue la Línea así la vuelta así o sea bajo espero no me equivocarme que me vaya, haya agarrado otra línea acá acá dice que va la E acá hacemos la E la E grande ahí está la E se la ven la E luego vamos a hacer la esta vamos a ver para donde nos lleva esta esta línea esta gruesa tengo que ponerme lista porque si no me voy a llevar para otro lado acá aquí sigo 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 claro no tengo que rellonearla solamente seguirla así con la mano pero lo voy a hacer con la pluma acá 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 viene acá viene acá viene acá acá va entonces la A la A ahí está la A mira la E ahora vamos a seguir la L son puntos delgados vamos a ver que no nos vayamos a equivocar acá acá la L seguimos acá acá viene acá viene acá viene acá viene así 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 llegamos acá va la L L ahora la M la M aquí va acá va la M si no me he equivocado acá va la M me 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 llegué fue más rápido me ahora seguimos con la B la B la B la B la B lleva la B la B la B la B la B Ahora, seguimos con la I A ver, esto también son delgaditos Ahí, la I A ver, esto va para acá, para acá, para acá Aca viene Aca, a llegar con la I La I, o la, con la R También son puntos delgaditos, chiquitos La R Yo creo que para otra vez que me haga maquillaje Me lo voy a hacer aquí porque Bueno, yo creo que si todavía seguimos aquí Aquí llegué la R Llegué la R ¿Será que me equivoqué? ¿Será que aquí era la A y aquí la I? Para que diga Maribel Porque así dice Mirabel, Mirabel A ver, si es la A Si es la A, vamos a suponer que aquí vengo yo La, 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 la Así, 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 así Aquí, aquí, aquí Aquí, no, pues así está Ahora la I, vamos a ver si me equivoqué yo La I, la I, la I ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? Vamos a buscar otra Vamos a buscar otra En el pajo Aquí, 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 abajo Vamos a buscar esta, ¿qué dice? ¿qué dice? Puras facilidades Aquí, aquí está Aquí hay dos dibujos Ok, hay dos dibujos. Aquí está el dibujo en todo este cuadro. Pero aquí están revueltos. Ok, lo que hay en este cuadrito están revueltos. Tengo que poner acá lo que yo crea que va en el primero, el número. Como aquí tiene una plantita que viene siendo esta. Esta es esta. Entonces a esta le corresponde el número seis. Y se lo voy a poner acá. Vengo. Vamos a hacer esta. Esta es una parte del vestido. Con una parte de la bolsa. Y una parte de la cabeza. ¿Qué viene siendo esta? ¿Qué viene siendo esta? ¿Qué viene siendo esta? ¿Qué viene siendo la otra parte? ¿Qué viene siendo el número dos? Entonces esta es el número dos. Luego voy a hacer esta, el número tres. Vamos a ver a cuál corresponde aquí. En la otra parte de la cabeza. Otra parte de la bolsa. Y una parte del vestido de la niña. Que viene siendo esta. Y esta corresponde al número tres. Le ponemos el tres. Luego vamos a hacer el cuatro. Que viene siendo la niña. Esta. Niña. Esta parte de la niña. El cuatro. Lo vamos a poner acá. El número cuatro. Luego vamos a hacer. Vamos a hacer esta. Esta corresponde a esta. Que viene siendo el número uno. Es esta. De la manija de la puerta. Aquí está. Que viene siendo el número uno. Luego. El número. Vamos a hacer el número. Cinco. Que viene siendo esta. Parte. De la niña. Aquí vamos a poner el número cinco. Y ahora sí ya. Y aquí están las respuestas. Sin querer. Mire, las acabo de mirar. Dice que la primera seis. Está al revés. Mirándome a los chiquitos. Acá. No me había fijado. Pero está al revés. Dice que la primera. La segunda es tres. La tercera es uno. La cuarta es cinco. La quinta. Es cuatro. La sexta es dos. O sea que estuvo correcto. Ok. La que va a voltear. La hora. Para ver que está. Vamos a hacer. Y aquí está mi botecito de basura. Vamos a hacer esta. Que está fácil. También. A ver, esta. Dice que. Buscar palabras. No sé. No sé dónde están las palabras. Las voy a buscar. No sé dónde están las palabras. Pero aquí no están escritas. Creo. A ver, vamos a buscar todo esto. Todo esto. Creo. Acá. A ver, sí. A ver, sí. Sí es como yo lo creo. Sí es como yo lo estoy entendiendo. Bueno, no encuentro la H. Oye, a ver, ¿qué otra palabra encuentro? Money. Money. Tampoco la encuentro. A ver, Lola. Times. O sea, timis. Tampoco la encuentro. Tampoco la encuentro. Tampoco. A ver, can. Can, can, can. Can, 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 can. No, esto ya no me está gustando. A ver si encuentro yo. Sí. Ah, ah. Aquí está la respuesta, pero no sé. No sé. No sé. No sé. Bueno, vamos a continuar. Pepa. Bueno, ¿qué dice Pepa? Bueno, aquí está Pepa. Esta se la encontré. Aquí dice que son uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis palabras. Siento. Gris, 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 gris. Yo creo que esta lo voy a dejar porque quiero estar batallando, buscando. Vamos a hacer otra cosa. Déjenme buscar. Algo que esté más fácil. Este está fácil. Miren. Este libro está bueno, bueno, bueno. Dice que, pues que, la diferencia, tengo que estar un poco de tabla, porque el libro está así. Me quedo así, todo lo veo muy bien, muy bien. En serio. Que vean. ¿Cuál es la diferencia de estos dos? Es que, es que, es que, la, la B, esta es la A, esta es la B, la B, aquí le falta, este, nuevo tipo, aquí. Ahí está uno. Dice, aquí nos dice, ¿cuántas son las diferencias? No sé, a ver, a ver si encuentro, a ver, ¿qué más? Es, 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 es el logotipo. Luego, déjenme ver sus ojos, sus cejas. Cuello, cuello. Sus botones, esto, aquí. A ver, a ver, a ver, a ver. No, ma, le encontré una diferencia, no puede ser. A ver, a ver, a ver, a ver sus ojos. No, no le encontré otra diferencia. A ver, acá. A ver de esta, vamos a ver cual es la diferencia de estas dos, todo esta bien, todo esta bien, pelos, orejas, cuello, a ver, bueno como ya no queda mucho tiempo, asi que ya no me da tiempo de hacer otra, esta que esta haciendo de buscando la diferencia nada mas, hay una diferencia que viene siendo esta, al logotipo que trae aca, todos los demas ya les busque y estan bien todas, 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 asi que esto ya, esto ya entonces, ahi lo voy a dejar y despues continuamos con el libro porque tiene muchas cosas interesantes para otro video, claro si a ustedes les gusta, por supuesto, por supuesto, ahora esperenme, voy a subir la camarita para mandar los saludos, 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 ok? bueno pues aquí sale todo el micrófono, completito, completito, bueno, le mando un saludo, y la otra vez en el otro video, que era, escribir el nombre en taquilafia de Angela Lucero y Gerardo, ok? ya lo escribí, ya lo escribí, ahi esta, el de Angela Lucero, ahi puse, es que no me puedo mover aca porque tengo, este primero, es el de Angela Lucero y el otro es de Gerardo, asi que me voy a acercar, ok? el primero de este lado es de Angela, empieza asi, asi como se ven los ganchitos, Angela, Lucero, este, veanme, este va asi como curviado, luego una bolita y luego derecho para alla, Lucero, Gerardo, esta rayita que se ve aqui de arriba para abajo, no es derecha, es como de izquierda a la derecha, la derecha hacia abajo, Gerardo, la de la R que viene siendo, esta, esta asi como onduladita para arriba, G, G, Gerardo, recto hacia abajo, ok? así que Angela Lucero y Gerardo, ok? Angela Lucero y Gerardo, bueno pues, ya les puse su nombre en taquilafia, bueno, luego me preguntan, Luna Vargas me pregunta, dice que, que es de mi Benji, ok? ok, deje les explico, Benji es sobrino de mi yerno, o sea, del esposo de Julieta, el es su sobrino de el, porque es hijo de un hermano de el, del esposo de Julieta, ok? esa de mi, de mi, este de sangre no es nada, solamente es sobrino de mi yerno, pero, pues, nos visitamos y, pues, nos, pues, nos llevamos bien, 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 el, o sea, el se ha, este, interesado en ayudarme a hacer videos, el es el que me dice, yo hago, ¿qué puedo hacer? y yo le digo, claro que sí, eso es, eso es, este, ustedes me dicen que ese es mi nietecito y todo, pero, no les he dicho nada, pero, en realidad no lo es, pero, como si lo fuera, lo asistimos mucho, y bueno, bueno, contestada su pregunta, luego, bueno, Mayela, mando saludos a Mayela Álvarez, saludos Mayela, 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 saludos amiguita, también a Julián Brandan 23, Julián Brandan 23, muchos saludos, y, bueno, a todos, a todos, a todos mis amiguitos, los saludos, nietecitos, pasenla bien, aquí un poco preocupados, por el, claro, que este video, pues, ya va a salir después, pero, yo lo estoy haciendo, el, merudía de, que está el, que está el, este, ¿cómo se llama? Ay, se me olvidó las palabras, huracán, el huracán, y, ¿cómo de Hilario? Hilaria, Hilario, o algo así, merudía, así que, un poco preocupaditos, porque, bueno, aquí no ha llovido mucho, mucho, pero, tal vez, llueva, tal vez, pero, bueno, aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos, bueno, para aquellos que les gusta el chicle, espero, haya sido de su agrado, y, para aquellos que no les gusta, espero, también, que haya sido de su agrado, yo creo que no, pero, bueno, intentenlo, por lo menos, ok, ok, bueno, bueno, es que son chicle, dando tonto, 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 de los que hacen bomba, pero yo no sé hacer bomba, sé decir, bomba, una bomba que me sea, ya les voy a decir, una bomba yucateca, una cordia, ahorita le hablando de bombas, lo voy a decir, lo voy a decir, lo voy a decir, no sé si les voy a gustar, dice, ven como hablan de yucateca, ¿verdad? Bonito, 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 dice, bomba, antes no lleve a tu casa, y me ladraron los perros, quise agarrar una piedra, pero me embarré los dedos, se los de comentarios, bueno, nos vemos, adiós, 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 bye, bye, bye.